Este es un tema de Sandro, Diablo Angélica, ahí va. Y aunque tienes de mí todo lo que tú puedes hoy desear, te llevas de mi vida siempre lo que te parece. Si todo te doy, ¿qué más quieres tener hoy? Diablo, juvenil, que era infantil, yo quiero ser tu bello. Dame de esa boca la tormenta que tú puedes desatar. Déjame mirar tus ojos y encontrarme en el luz. Y por el paisaje de tu cuerpo déjame viajar. Diablo, dulce, creo y cubre mis labios con tus besos. Ciérralos por siempre, pues no quiero maldecir. Prefiero amarte tantas y en sí, sin nombrarte. Pues si te marchas con tu nombre de morir. Diablo, dulce, creo y cubre mis labios con tus besos. Ciérralos por siempre, pues no quiero maldecir. ¡Vale, dulce, creo y cubre mis labios con tus besos. ¡Gracias!